¡Suscríbete al canal! La Procuraduría investiga la posibilidad de que haya vendido los huesos de algunas de sus víctimas. Se trata tan solo del más reciente giro en una serie de detalles macabros que han ido emergiendo sobre el asesino serial de Catepec, Estado de México, después de que una pareja fuera prendida la semana pasada mientras trasladaba restos humanos en una carriola. Un video publicado el martes en redes sociales muestra al sospechoso respondiendo a las preguntas de un médico en una comisaría. Las autoridades solo han identificado al hombre como Juan Carlos N. Durante la grabación, se ve al sospechoso sentado cerca del médico y esposado. El niño fue abusado por las mujeres y en un momento del interrogatorio declaró, «Prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno». Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. Abuso y adicciones agregó que una niñera abusó sexualmente de él cuando tenía 10 años, y afirmó que su madre le fue infiel a su padre, y que ella trató de apuñalarlo con un cuchillo. En videoclip también se escucha al sospechoso decir que mató mujeres con todo gusto. Cuando el médico le cuestiona si ha intentado ir a alguna tensión psicológica, Juan Carlos N. contestó, «Estoy limpiando el mundo de porquería, estoy totalmente sano». En la entrevista de 10 minutos, el detenido manifestó que él comenzó a consumir alcohol entre los 17 y 18 años. Además, aseguró haber fumado un cigarro de marihuana, y que en el ejército le dieron a probar la cocaína. Mencionó que desde los 16 años salió de su casa, tuvo trabajos ocasionales, pero no duraba porque era muy inestable, y que a su esposa la conoció en un bar y que él se parecía a ella. El fiscal general de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, confirmó la autenticidad del video, diciendo, «Es una evidencia que salió a la luz pública, y detalló que se trata de una filtración de un traidor, sin embargo no quiere decir que, de manera inmediata, haga esta prueba ilícita o la vuelva inválida». Partes de su confesión pueden interpretarse con cierto escepticismo, pues previamente había confesado el asesinato de 20 mujeres, pero Gómez dijo que el sospechoso ha sido capaz de brindar detalles nombre y descripción de las víctimas, en solo 10 casos. Gómez dijo que las autoridades investigan si es que el hombre vendió huesos de algunas de sus víctimas a los practicantes de la santería. El sospechoso afirmó que le vendió los restos óseos a un hombre que conoció en una parada de camión. «Tenemos una línea de investigación de una o dos personas en la zona que los podrían haber adquirido», dijo el fiscal. Un perfil de Facebook que, de acuerdo con la prensa local, era administrado por el sospechoso, consistía principalmente de imágenes satánicas y referencias a la Santa Muerte, una figura esquelética venerada en México por algunos delincuentes, narcotraficantes y comunidades pobres. Algunos detalles de su confesión han sido respaldados por la evidencia. Los investigadores encontraron tejido humano en descomposición en bolsas ubicadas en tres lugares en donde dijo a la policía que se deshizo de los restos de sus víctimas. Los restos estaban en tal estado de descomposición que se realizó un análisis para determinar la edad, el género y el número de víctimas. ¡Gracias!